Bueno, Ema, lindo momento este, subirte a un auto campeón y el de un amigo. Sí, la verdad que sí. Nada, este auto nos trae muchos recuerdos. Arrancó el campeonato que salió campeón con mi auto, con el que yo salí campeón, Maurito, y a mitad de año se subió a este auto y bueno, y terminó saliendo campeón ese año. ¿Qué le pasa a uno por adentro de subirse a este auto campeón y, como decíamos, de un amigo? Nada, feliz y bueno, esperemos que el año que viene esté girando él arriba de este auto. ¿Te lo prestó o después de esta carrera te va a mandar un mensajito? No le pedí permiso, ahora le voy a mandar un mensajito. Mandale un mensajito por las dudas porque lo va a ver en la transmisión y va a decir, che, yo no se lo presté. Ya se lo mando en este momento, ya. Bueno, disfrutá la vuelta. Le vas a sacar una foto y se lo voy a mandar. Le sacás una foto y se lo mandás. En este mismo momento. Gordo, vas a manejar mi auto campeón. Justo me crió él, mirá. Te ganó de mano. Me ganó de mano, ahí está, ahí te mando. Obviamente le tenía que poner. Ahí lo tenés. Ahí está. Bueno, disfrutalo. Gracias. 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 Gracias.